hola cómo están chicas y chicos muy buenos días yo soy lucy pérez para esas personitas que aún no me conocen y pues bueno hoy es lunes es 8 de abril hoy pues vamos a tener este lo que es este el fenómeno del eclipse este que pues mucha gente ha estado esperando la verdad es que se han dicho pues muchas cosas sobre el eclipse que van a pasar muchas cosas que vienen muchas cosas pero pues bueno yo pienso que no que yo creo que pues va a ser este pues como es un fenómeno verdad que no ha pasado desde el 11 de julio de 1991 que fue cuando estuvo también en el eclipse total y pues bueno este hoy pues yo voy a lavar ropa chicas o sea aquí pues se hace de todo este aquí tengo mi jabón miren este voy a estar lavando con el jabón que estuve haciendo en el vídeo pasado la verdad es que me encantó quedó como un gelecito y pues ahorita yo voy a estar lavando mi ropa con este jabón entonces chicas sigan viendo y acompáñenme y pues también voy a estar ocupando este suavitel lo estuve comprando en sams también la verdad es que me gusta mucho como huele y pues aparte de eso es económico no es muy caro entonces pues bueno es el suavitel que vamos a estar ocupando y por aquí le voy a estar poniendo aquí una una medida de esta yo creo que le voy a echar otro poquito porque es mucha ropa y obviamente quiero que me quede pues bien lavada así esta es ropa pues casi toda es de color vamos a estar agregando la ropa así y yo creo que así pues ya va a empezar aquí a lavar y pues bueno chicas sigan viendo y ahorita te las veo y miren chicas ya empezó aquí a lavar lo que es la lavadora está todo lo que da pero quiero que vean ese jabón que bonita espuma está haciendo vean vean, ay no estoy súper encantada chicas en verdad que si y pues ahorita ya va a empezar este a enjuagar la lavadora entonces le voy a estar agregando el suavitel por aquí ya lo tengo y pues bueno le vamos a estar agregando aquí esta tapita nada más y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita ya estoy echando aquí la... Bueno, ya puse aquí la segunda tanda, chicas. Así es que sigan viendo. Y pues bueno, en lo que está esa ropa, pues ya estamos haciendo aquí el almuerzo. Unas papitas aquí, van a ser papitas con huevo, pero pues me voy a esperar a que estén para ponerle pues el huevo. Por acá también ya puse a cocer poquita jamaica porque hace muchísima calor y se me estuvo antojando una agüita de jamaica. Entonces ahorita también voy a hacer un agua. ¡Gracias! 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 Y pues esta es la segunda tanda de ropa, chicas. La acabo de tender, ya quité la otra. Nada más es aquella sabanita que anda por allá. Y pues esta. Ya quité pues la mayoría. La verdad es que sí tenía un buen, pero apenas ahorita acabo de tender la otra. Ya pues pasó lo del eclipse, creo que ya pasó. Y pues la verdad ya está un solazo a todo lo que da. Entonces realmente sí se estuvo nublando, sí se nubló más o menos. Pero bueno, ya como quiera ya terminé de aquí de lavar lo que es la ropa. Y pues ya quité toda la ropa, la verdad que sí es un buen. Bien, la puse aquí mientras, aquí en esta cama. Ahorita la voy a estar ya acomodando. Pero a lo que voy es que la verdad quiero que vean que mi jabón limpió muy bien. Yo me fijo aquí en los cuellos, es donde yo me fijo. Pero la verdad miren, quedó muy limpiecito. Y obviamente pues también así como que no queden manchas de desodorante. Es más o menos donde yo me fijo que esté bien. Y pues la verdad ahora sí que pues quedó muy bonita. Lo que es este, mi ropa. Muy limpiecita. Entonces pues la verdad así que. Pues ya ustedes chequen el jabón. Háganlo y ya después escríbanme en algún comentario. Si es que de verdad les gustó el jabón que pues les hice. Y pues miren, ya también hice de comer. Estuve haciendo rápido un picadillo con papas, con zanahoria y calabacita. Y por acá pues también hice arroz. Esto fue lo que estuve haciendo de rapidito pues para comer. Un poquito pues ya más este, al ratito. Y pues bueno chicas, yo hasta aquí voy a estarles dejando ya este video. La verdad es que ya me bañé. Tengo el pelo todavía mojado. Bueno, ahorita pues vamos a estar comiendo lo que les mostré que hice de comer. Y pues yo creo que es todo chicas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de mi video. Por acompañarme, por apoyarme. Les doy las gracias. Y pues bueno, no me despido. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente y bonita tarde. Bye.